Buenas tardes a todos, señor director, señora subdirectora, señores y señoras presentes en la sala y personas que nos están oyendo a través de los medios telemáticos. Dentro del ciclo de movilidad, transporte y descarbonización que se hace conjuntamente por la Real Sociedad Económica de Amigos del País y la Fundación Agustín de Betancur, Betancur y Molina, pues hoy tenemos la mesa redonda que cierra el bloque de movilidad. Yo sin más le paso la palabra al otro coordinador de esta jornada, Rufino, para que presente a los componentes de la mesa. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta casa. Hoy, con esta mesa, cerramos la quinta semana de las jornadas. Las dos primeras las dedicamos a la energía. Fueron cuatro conferencias en una mesa redonda. Las tres siguientes a la movilidad. Siete conferencias y las cerramos con la mesa de hoy. Y nos quedan aún tres semanas para hablar de la planificación, tramitación y gestión. Es decir, el futuro. Cinco conferencias más y una mesa redonda. Como todos saben, el hilo conductor de las jornadas es la energía y la descarbonización de la economía. A la movilidad destinamos el 75% a la energía que consumimos en Canarias, el 33,7% al transporte terrestre, el 31,7% al transporte aéreo y el 9,77% al transporte marítimo interior. Es decir, aparece en estas jornadas la movilidad por doble motivo. Primero, por ser el gran consumidor de energía y, segundo, por ser un problema que tenemos pendientes de resolver y que se nos va agravando por momentos. Todos los días, cientos de residentes y visitantes a los que seguramente estamos vendiendo otra cosa, pues se ven materialmente atrapados en nuestras redes de movilidad urbana, interurbana, incluso en los espacios naturales. A lo largo de todas las jornadas nos hemos planteado tres cuestiones siempre. ¿Dónde estamos? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo vamos a llegar al 2050 y los hitos intermedios que nos están planteando? En el día de hoy, en relación a la movilidad insular sostenible, seguimos el mismo camino, incidiremos en las tres preguntas. Es decir, lo es siempre. O sea, lo hemos venido haciendo a lo largo de toda la jornada. Y la movilidad urbana, metropolitana, interurbana, territorial en suma y sostenible, es tratada desde, digamos, su acepción más académica, que dice textualmente que es cuando se satisface en un tiempo, en unos costes razonables, y además minimiza los efectos negativos sobre el entorno y la calidad de día de las personas. Interviene un poco todo. El tiempo, los costes, costes razonables, el entorno y las personas. Para debatir sobre el problema, hoy nos acompañan, por orden alfabético, el señor Delgado, don José Luis, es ingeniero técnico de telecomunicaciones, director general de infraestructuras virales del Gobierno de Canarias, y ha tenido muchísimos otros cargos institucionales y ha trabajado en muchas empresas privadas. La señora Guanche Raquel, arquitecta, vocal de urbanismo y bien de turismo de la Junta del Colegio Oficial de Arquitectos. El señor Guterres, don Luis, ingeniero de caminos, canales y puertos, vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, canales y puertos y presidente de la Comisión de Movilidad del Colegio. El señor León, don José Alberto, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, director insular de Movilidad del Cabildo Insular de Tenerife, también con una adelantada experiencia profesional. Todos tienen una formación técnica sólida y contrastada, que el señor Delgado y el señor León compaginan actualmente con sus responsabilidades políticas, pero tienen una formación técnica profunda. Pretendemos aquí ahora reflexionar, simplemente pensar en voz alta, intercambiar opiniones, sucesivamente, sobre los problemas que tenemos para ejercer un derecho fundamental, como es el de desplazarnos y movernos. O sea, no nos olvidemos del derecho fundamental. O sea, la pandemia nos ha enseñado que la movilidad es un derecho fundamental. Y restringir movilidad no es así como así. O sea, es un derecho fundamental. Y sobre las posibles soluciones para intentar abordarlos en tiempo y forma. Sin más, vamos a empezar. La primera pregunta. La idea sería que, con un tiempo limitado en el entorno de tres minutos, sí que me gustaría que nos ajustáramos un poco, nos dieran su opinión dónde estamos ahora mismo. Es decir, cuál es la situación actual. Su visión personal y profesional. Me imagino que todos hemos estado atrapados en atascos y lo sufrimos como personas. Su visión profesional. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿De qué manera? Porque digamos que lo que hace un problema que sabemos que existe, estamos sufriendo los efectos, pero igual sería bueno que desgranáramos un poco cuáles son las causas. O si estamos ante un problema coyuntural, ¿qué pasará? O es un problema estructural. La idea es que sea un esbozo, de cuáles son las causas, si hay algún diagnóstico, si lo tenemos, en plan titular. Luego tendremos tiempo para profundizar. Empezamos con el señor Delgado. Buenas tardes, noches. Muchas gracias por la invitación. Intentaré sintetizar bajo las reglas un poco que nos ha comentado. Voy a decir lo primero que es obvio. La movilidad en la isla de Tenerife está completamente colapsada. Y el motivo de ese colapso es debido a distintos motivos. Uno social, importante, que se ha producido en los últimos 50 años, que es la deslocalización de los puestos de trabajo de la gente con respecto a su lugar habitual de residencia, que hace que tengamos que recorrer largas distancias para acceder al sitio donde habitualmente trabajamos. Asimismo, una concentración, en mi opinión, excesiva, de esos centros de trabajo en el área metropolitana, principalmente todo lo que es sanitario, administración y educación. Y en el suroeste de la isla, todo lo que tiene que ver con construcción y turismo, que son los principales focos de trabajo. Eso hace que la única forma de que este modelo de distribución del binomio residencia-ubicación de los trabajos puede funcionar solamente disponiendo de vías de alta capacidad y rápidas que permitan que esos tiempos de desplazamiento sean muy cortos. Es el modelo que se utiliza prácticamente en toda Europa. O se disponen de transporte colectivo de alta capacidad para muy largas distancias. Sin embargo, nosotros aquí, en la isla, el modelo que hemos utilizado es el de utilizar las vías de larga distancia y alta capacidad prácticamente como vías colectoras. Y mezclamos el tráfico diario de nuestro movimiento, ocupando las vías rápidas que se supone que solo deben de estar destinadas al transporte de alta capacidad. Hemos caído quizás en esa contaminación de que todo el mundo quiere tener la autopista prácticamente en la puerta de casa para cuantos más accesos haya a la autopista mejor. Y eso ha sido un error de concepto quizás de diseño en el que no hemos dotado suficientemente de vías colectoras que separen el tráfico de larga distancia con el tráfico de corta distancia. Eso, y para mí quizás lo más importante, que es no haber respetado la planificación que desde el año 2005 se hizo cuando se aprobó por el Parlamento la red transcanaria de transporte, un documento que era presidente don Adán Martín y que se aprobó en sede parlamentaria. Ese documento establecía las principales carreteras, puertos y aeropuertos de toda Canarias. Y si comparamos con otras islas la situación de Tenerife, vemos que en otras islas se han desarrollado de una manera importante ese modelo, utilizando el instrumento que es el Convenio de Carreteras Canarias-Estado, que es el que nos permite financiar las infraestructuras viarias. Y, sin embargo, en la isla de Tenerife esas infraestructuras han estado en permanente debate y no se han sacado los proyectos adelante, que es lo que nos ha conducido a esa situación de colapso que tenemos en estos momentos, en el que desde el norte la única vía, digamos, razonablemente rápida es acceder al área metropolitana para bajar al sur y el tráfico en la isla no está balanceado porque el anillo insular no está finalizado. Buenas tardes a todos. Igualmente agradezco la invitación. Yo, para empezar, me voy a saltar un poquito el guión, si me lo permiten. Hace poco localicé un artículo de la revista Technology Review del Instituto Tecnológico de Massachusetts en el que en una publicación recopilaban pequeños articulitos, es una cosa muy corta que voy a leer, pequeños articulitos antiguos en los que imaginaban la ciudad del futuro. Entonces, uno de ellos, el que publicaron en enero del 68, vamos, me llamó la atención y una vez me invitan aquí y dije, pero es que es como si hubiera cuadrado todo. Lo leo porque es muy corto y supongo que me entenderán. Pone, de la ciudad posible podemos esperar que la metrópolis sea un entorno normal del futuro. El sueño realizado de aquellos que buscan espacio, mejores servicios y un hogar propio. Según las estimaciones actuales, el 80% de nuestra población vivirá en tales regiones en el año 2000 y la mayor parte de ellas se fusionarán en cuatro grandes áreas en la costa atlántica. El horror de los críticos es injustificado. No se devorará la tierra ni provocará el fin de la civilización. Se liberarán grandes zonas para usos rurales y recreativos. De hecho, la urbanización se puede convertir en una ventaja. Tal vez sí o a lo mejor no. La metrópolis tiene serios problemas. Los grupos sociales están cada vez más segregados. Falta diversidad. Si alguien no tiene coche, está perdido. Pero ninguna de estas dificultades es inherente a la forma metropolitana. Entonces, yo entiendo que estamos un poco, 20 años después de lo que ellos imaginaron, en este momento en el que en todas las familias hay varios coches y el medio de transporte fundamental que utilizamos es el transporte privado. Creo que este problema es un problema estructural y no de la estructura en sí, sino básicamente viene desde los cimientos, entiendo yo. Mi diagnóstico, que es totalmente diferente al que ha comentado el compañero, es que creo que tenemos un modelo de ocupación dispersa del territorio que está, un modelo tradicional totalmente arraigado en nuestra cultura. Esto se une a que hay cierta demonización a la vida en la ciudad, la vida en lo colectivo. O sea, todo el mundo quiere vivir en una casa unifamiliar, no iba a decir, pues a las afueras de las ciudades. Esto se une un poco, yo creo, al incremento de población que se ha venido dando en las últimas décadas, que ya don Rufino comentó en su conferencia, en el que en los últimos 20 años ha habido un incremento de población de alrededor de 10.000 habitantes año en la isla Tenerife. Además de que en las últimas décadas ha habido un incremento importante de turistas. Estamos teniendo anualmente 6 millones de visitantes al año que tienen una media de estancia de 7 días, lo que significa que estamos básicamente duplicando nuestra población. Y después también se detecta que últimamente hay un cambio de tendencia en el turismo. O sea, se está incrementando el turismo rural, el turismo vacacional. Gente que ya no viene con paquetes de excursiones programadas, sino que todos necesitan un coche, todos quieren hacer turismo cultural, del paisaje. Entonces, eso unido a la centralización de los usos en zonas concretas que obligan a la población a trasladarse todos los días, como comentaba él, para ir a sus puestos de trabajo. Y no solo para eso, sino para ir al centro comercial, para los lugares de ocio, pues yo creo que ha ocasionado un poco esta situación. Gracias. A ver si me quito esto. Hola. Buenas tardes y muchas gracias por invitarnos. Hablo en plural, representando al Colegio de Ingenieros de Caminos. A ver, a lo largo de estas semanas hemos estado atendiendo a diferentes ponencias donde se ha hecho un diagnóstico bastante claro de lo que pasa en la isla. El señor Delgado, José Luis, lo resumió muy bien al principio. Vivimos en un momento de caos, de absoluto, de colapso total en la isla. El diagnóstico creo que está hecho, no hace falta diagnosticar más. Tenemos una isla que está seguramente excesivamente poblada para el tamaño que tiene. Tenemos un número de vehículos fuera de lo normal, cerca de 700.000 vehículos en una isla de 2.000 kilómetros cuadrados. No tiene parangón. Y ese caos viene de unas causas anteriores que deberíamos de analizar para no volver a cometer los mismos errores antes de proponer las soluciones. ¿Qué errores detectamos cuando analizamos la situación actual? Pues estoy de acuerdo con lo que se ha comentado antes. Tanto la dispersión que existe en la isla a nivel poblacional, el modelo de urbanización que se ocupa todo el territorio prácticamente, todo el territorio ocupable, y también la concentración de los destinos. Todo el mundo quiere ir al mismo sitio y además a la vez. Además de eso, tenemos un déficit muy grande de infraestructuras. Tenemos infraestructuras diseñadas y construidas hace 30 años para tráficos de hace 50. Con lo cual, cuando cruzas los datos de población y de vehículos con el estado de las infraestructuras, colapsa por todos los sitios. Tenemos un déficit de infraestructuras de transporte público, sobre todo de colectivos de gran capacidad. Pero también creo que el problema no lo arreglamos solo con infraestructuras y con déficit. O sea, no lo podemos analizar solo con eso. Creo que tenemos en la isla, si lo comparamos con otras islas en las que el problema ha sido resuelto, están vías de resolverse, creo que faltan políticas que favorezcan la movilidad, políticas que se arriesguen a restringir el tráfico privado y beneficiar el transporte público. Es decir, a la gente no se la convence por imitación, se la convence cuando realmente le fuerzas a entrar por un aro. Si seguimos dejando aparcar en las ciudades de manera libre, Santa Cruz de Tenerife es la única capital de España donde se puede aparcar con aparcamientos no regulados, seguiremos teniendo el mismo problema. Si el transporte público tarda lo mismo que el vehículo privado, nadie se va a subir al transporte público excepto los que están condenados a hacerlo porque no tienen vehículo propio, que es lo que está ocurriendo ahora. Entonces, los problemas, como estoy diciendo, son de distinta índole. Cerraría con uno que creo que lo puede resumir todo, que no hay una planificación entre el transporte y la ordenación del territorio. Gracias, Luis. Bien, muchas gracias por la invitación a este debate. Bueno, yo estoy básicamente de acuerdo, yo creo, con el 80-90% de lo que he escuchado hoy. Yo creo que luego nos centraremos en el 10-20% que a lo mejor pueda haber diferencia. Respondiendo a la pregunta del moderador, ¿cuál es la situación actual? Yo creo que todos la hemos definido, en eso estamos todos de acuerdo. Ahora mismo la isla, ahora mismo y desde hace bastantes años, viene sufriendo un colapso circulatorio, es evidente, más evidente en algunas zonas que en otras, pero prácticamente si empiezas a mirar los niveles de servicio de las carreteras en la isla, no es que haya una zona únicamente que tenga problemas de circulación, sino que son múltiples y algunos muy severos. ¿A qué se deben estos problemas circulatorios actuales? Bueno, a mi juicio a dos factores fundamentales, ya se han mencionado aquí. Uno, la ocupación del territorio. Tenerife se ha convertido casi en una ciudad dispersa, realmente la isla en sí es una ciudad con muchos barrios dispersos a lo largo del territorio, donde efectivamente hay que hacer desplazamientos muy largos, desde el lugar de residencia hacia el lugar de trabajo, de estudios, de ocio, y se ha hecho además sin orden, entiendo yo, y con un modelo que hace muy complicado lo que es la gestión luego del transporte en sí, tanto del transporte privado, pero sobre todo el transporte público. El transporte público es un transporte colectivo que precisa densidades de población para ser eficiente, y en las islas, y en esta en concreto más que en ninguna otra, eso es más complicado que en otros lugares. Por otro lado, tenemos el problema del planeamiento, no tanto el planeamiento como dice el director de carretera, el planeamiento ya se ha realizado a nivel regional en el 2005, a nivel insular desde el 2007, se ha hecho el trabajo de planeamiento, que es muy complicado, que es muy complejo, y ese trabajo sí se ha hecho, pero es verdad que desde que se hizo el planeamiento prácticamente no se ha ejecutado nada. Entonces, pues tenemos un déficit de 10, 15 años de infraestructuras que deberían haberse realizado y que prácticamente casi ninguna, si empezamos a enumerarlas, casi ninguna se ha realizado. Y de ahí nos vienen nuestros problemas, tenemos que realizar grandes distancias para trasladarnos desde el lugar de residencia al lugar de trabajo, de ocio, de estudios, y no tenemos infraestructuras suficientes para ello. Y, bueno, yo creo que en el debate ya seguiremos hablando de las posibles soluciones. En principio, parece que hay un diagnóstico que se centra sobre todo en que tenemos un retraso en infraestructuras, parece que coinciden todos en el tema. Un planeamiento disperso, o sea, muy disperso, con lo cual, cuando tenemos dispersión, es muy difícil gestionar el transporte y muchas más cosas. O sea, el tema del saneamiento, o sea, todos son los problemas. Es carísimo, no se encuentra soluciones. Y se apunta que uno de los problemas es que todos queremos ir a trabajar en algún sitio donde se concentran, digamos, los grandes polos atractores de la movilidad. En concreto, en la isla parece que tenemos tres muy claros. O sea, lo que es el área metropolitana, que según los datos del Cabildo, pues prácticamente el saldo neto que tenemos de la gente que entra a Santa Cruz está en el entorno de 30.000 vehículos diarios. Es decir, la diferencia entre los que salen y los que entran, hay 30.000 vehículos que entran a Santa Cruz diariamente. La zona de Jarona, ADG en concreto, la zona turística, también es muy importante, con otros veintitantos mil. Y la zona de Icoz, sorprendentemente, seguramente es el mayor punto de atracción. Se ha apuntado que una de las soluciones efectivamente es gestionar el aparcamiento en esos sitios. Es decir, lo que está, digamos, ese tráfico, lo que genera dentro de las ciudades es la ocupación de espacio público gratis durante mucho tiempo. ¿Cómo podemos solucionar el tema de gestión de aparcamientos en estos puntos de tal manera que la gente se pueda potenciar el transporte público? ¿Qué solución es mi? Últimamente, una dicotomía parece que es carretera o transporte público. Y yo personalmente no comparto ese criterio, porque no puede haber transporte público si no hay carretera. Y debemos de partir de ese principio. Nosotros tenemos una red de carreteras, probablemente la más infradotada de todo el archipiélago, en relación al espacio que dispone la isla y red de carreteras puesta en servicio. Insisto, somos la isla que menos ha desarrollado la planificación que tiene aprobada y eso hace que se genere un problema típico de física de tener dos tubos, uno muy lleno de agua y otro con muy poca agua, que sería en el caso del eje de carreteras insulares, el no disponer del anillo. Tenemos un tramo con muy poca agua, el sentido de circulación que va desde el área metropolitana hacia el norte, si lo comparamos con el otro tubo, que está muy lleno de agua y que va hacia el suroeste o el otro lado del anillo, por el sur. Se ha desarrollado la red viaria por el sur de la isla y no está desarrollada en absoluto la red viaria por el norte de la isla. En el momento de que el anillo esté operativo, y el anillo no es Santiago del Teidejo, el anillo es tener completamente cerrada la red de alta capacidad, en ese momento se van a balancear los tráficos y en ese momento se va a producir una gran descongestión de tráfico. Descongestión de tráfico en la que ya se podrá aplicar políticas de fomento del transporte colectivo. Pero también aquí esto es un tema en el que nos llenamos toda la boca con el tema del transporte colectivo y desde un tiempo inmemorial, no sé exactamente desde cuándo es la legislación, pero la ley establece que toda su ciudad con más de 50.000 habitantes está obligada a disponer de transporte público. En estos momentos, municipios que dispongan de transporte público, a riesgo de haberme equivocado y haya alguno nuevo, creo que solo hay dos, y los dos en el área metropolitana. Y la estructura del transporte público está soportada en el Cabildo, porque los municipios no tienen red de transporte público y eso impide la movilidad en transporte público en el interior de las ciudades. O sea, no podemos seguir con la mentalidad de que la gente se suba a la guagua y la dejen tirada en una parada en la autopista. Porque la velocidad comercial prima sobre cualquier otro tipo de aspecto y la principal parada de guagua que hay ahora mismo es dejar a la gente en la autopista, con la inseguridad que esto implica, además, en la red de carreteras. Por lo tanto, yo creo que ahora, ahora mismo en el territorio, tengo el dato de Canarias, no lo he contado para la isla de Tenerife, pero de las 69 obras que en el convenio de carreteras tenemos en estos momentos, en el del periodo 2018-2027, dotado con 1.200 millones de euros, cantidad absolutamente insuficiente para ejecutar ese convenio. No podremos ejecutar ni el 50% de las obras que están dentro del convenio. En estos momentos, ahora mismo tenemos planificadas a nivel regional 33 infraestructuras que se están desarrollando. Estamos intentando llegar al 50% de lo que está en ese convenio, que personalmente creo que es a lo que nos vamos a poder aspirar, porque no hay dinero para poder ejecutar el otro 50%. No lo digo yo solo, el propio Colegio de Ingenieros de Caminos lo ha dicho en innumerables ocasiones en estos dos años desde que se firmó este convenio. Por lo tanto, tenemos que concentrarnos en desarrollar la red de carreteras. Es imprescindible disponer de una red de alta capacidad que separe los tráficos de las vías, del tráfico de la ciudad, de los tráficos de largo recorrido o de larga distancia. Que permita acortar la distancia entre la dispersión de la residencia y los sitios donde están los puestos de trabajo. Y a partir de ese momento podremos potenciar y fomentar el transporte público. Pero, insisto, a la vez que se fomente el transporte público en las vías de alta capacidad, hay que potenciar el transporte público dentro de las ciudades. No puede ser que la gente que viva en La Matanza, en La Victoria, en Santa Úrsula, en Los Realejos, el transporte público no le llegue hasta su casa. La pregunta quizá era un poco más completa, o más compleja, era otra. Está muy bien la reflexión, efectivamente, pero, digamos, si el problema está en solucionar con transporte público, lo que hay de alguna manera es que utilizar palo y zanahoria. O sea, digamos que la persona que empieza a crear el problema cuando sale de su casa con su coche y va a una ciudad en la que libremente puede dejar una tonelada de chatarra durante ocho horas aparcado en la vía pública, digamos que las recetas que se utilizan en el mundo para esta enfermedad son siempre las mismas. Es decir, darle un poco de... O sea, cobrar el aparcamiento en destino de tal manera que disuadas que la gente llegue con su coche a la puerta de su oficina. O sea, un poco la pregunta también iba por ahí. Es decir, ¿qué tenemos que hacer para concienciar que la gente de alguna manera deje su vehículo privado para poder coger transporte público? Y eso digamos que las dos recetas que hay en el mundo son claras. Cobrar por aparcar en las ciudades, se cobran todas. La segunda, poner aparcamientos disuasorios en el exterior de tal manera... O sea, es una nueva infraestructura de tal manera que luego el transporte público sí te meta directamente en la ciudad. Seguramente, a partir de ahí y que efectivamente faltan muchas infraestructuras es suficiente. Respecto al convenio, efectivamente, los 1.200 millones... O sea, los últimos datos que yo decía el otro día es que con cinco obras hay comprometidos 650. O sea, que digamos que son muy escasos, efectivamente. Pero bueno, le damos otra vuelta. De todas formas, ¿me permite solo un matriz? Sí, sí, claro. Tardo muy poco. Yo discrepo con el tema del aparcamiento. Digo porque sigo insistiendo que la carretera tiene que funcionar primero. Tenemos en Santa Cruz uno de los mejores intercambiadores de modos de transporte que existe, que es el intercambiador de guaguas que tenemos en Santa Cruz. Me parece que... Bueno, no sé el número de plazas, pero sé que nunca está ni al 50% de su capacidad. Luego, la gente tiene donde aparcar. Entrar a Santa Cruz y aparcar. El problema que tiene el intercambiador es que una vez que aparco mi coche en el intercambiador, ¿cómo llego a mi puesto de trabajo? ¿Cuánto tiempo tardo en llegar a mi puesto de trabajo? ¿Eso es viable? ¿Es factible? También no nos olvidemos que hay mucha gente que está alquilando un aparcamiento dentro del área metropolitana que le cuesta un dinero para poder aparcar el coche cerca de su puesto de trabajo. Y que cada vez más empresas están incluyendo el aparcamiento como un servicio dentro de su puesto de trabajo. O sea, yo sigo insistiendo en que si no hay permeabilidad en la movilidad del transporte colectivo dentro del área metropolitana o de la ciudad en la que se reside uno, el sistema de transporte colectivo no es cómodo para el usuario y no lo va a usar. A ver, yo entiendo que estamos en un problema estructural y que conlleva un cambio gordo incluso de mentalidad y que además todas las mejoras relacionadas con el transporte con la movilidad con los viarios y el transporte público deben ir de la mano de la ordenación de las ciudades y de la ordenación del suelo. O sea, no hay que olvidarse que el transporte está para ir de un sitio a otro porque tú vives en un sitio y vas a otro sitio donde hay otro uso. Quien establece dónde están los usos es la ordenación de las ciudades, la ordenación urbanística de las ciudades. Ya hay otras ciudades que están trabajando en este asunto que no es nuevo que, bueno, lo hablamos al principio que era que todos los usos a donde va todo el mundo están concentrados en ciertas zonas. Muchas ciudades que el concepto de ciudad policéntrica que no es nada nuevo lo están trabajando las ciudades ahora y la llaman la ciudad de los 15 minutos. Bueno, este Carlos Moreno es el que lo ha sacado un poco, ¿no?, ahora a la palestra en París en el que lo que se intenta es que cada barrio tenga los usos esenciales para que puedas ir caminando y tener, pues, haces tus compras, a lo mejor, pues, tienes, hay puestos de trabajo donde puedes vivir cerca de donde trabajas, pues, a lo mejor hay, no sé, oficinas de la administración y puede hacer resolverse todo casi a través de transporte activo, que se llama, ¿no?, sino que me corría a los ingenieros caminando o en bici o en patinete, ¿no?, y evitar que se coja el coche. Yo creo que ese es un poco el cambio también que hay que hacer, o sea, que debe ir todos los planteamientos de movilidad ligados al planteamiento de la ordenación de las ciudades y después supongo que esto tiene que ir de la mano con desincentivar el uso del coche a través de reducción de aparcamientos en la ciudad, conseguir que ese espacio público en el que ahora mal convive el coche con el ciudadano, mal convive porque no podemos mandar a los niños solos al colegio porque no está segura si los manda solo al colegio porque los cruces, pues los niños no están seguros al cruzar, porque se aparcan en las aceras, porque están en una cafetería y tienen el coche pegado al lado, o sea, recuperar ese espacio público para el ciudadano. O sea, yo creo que, y eso se están implantando en nuestras ciudades, o sea, no hay que ir tan lejos, Barcelona lo está haciendo en sus supermanzanas, ¿no?, o sea, están reduciendo el tráfico en ciertas manzanas interiores, sacándolo fuera, generando una supermanzana, para dentro de ese ámbito conseguir una ciudad más amigable, en el que se consigue mejor caída de aire, menos ruido, por lo visto, menos calor, porque han implantado o han plantado más vegetación que consiguen controlar el calor en esas calles. O sea, al final, yo creo que tiene que ir todo de la mano y también tiene que haber un cambio de conciencia. Después, tengo la sensación de que no vamos por el buen camino porque después del COVID había como un cambio de tendencia en los requerimientos o las necesidades de las personas en las que ahora pues todos quieren tener una casita con una huerta. O sea, tengo un montón de amigos, lo estábamos comentando antes, que me dicen, tú entérate a ver si puedo conseguir una casita con huerta. Todo el mundo quiere, ahora, ahora lo que en realidad hace pocos años, porque hace tres o cuatro años, viví como que la gente quería volver a Santa Cruz, todo el mundo se había ido a vivir a Tacoronte y como vivían las colas diariamente, decían, no, yo me vuelvo a Santa Cruz porque no puedo hacer mi vida, no puedo, me pego todo el día a Santa Cruz para llevar a los niños de un lado al otro, no te permite conciliar tu vida laboral con la familiar. Ahora, hay un cambio de tendencia, ahora la gente quiere volver a salir de la ciudad. Entonces, todo esto, a mí me parece que lo hace difícil y que no basta solo ni, creo yo, con generar más carriles ni con mejorar el transporte público, o sea, hay que ir un poquito más allá, creo. Bueno, yo creo que la solución y luego contesto en concreto a la pregunta que nos ha hecho Rufino, la solución no la tenemos en una sola, no hay una varita mágica ni una solución única que lo arregle todo. Estoy de acuerdo con el director de carreteras en que hacen falta infraestructuras más que nada porque las que tenemos ahora son obsoletas y se planificaron para unos tráficos mucho más pequeños. Eso no lo dudo. Es como el hacerle un masaje cardíaco a un moribundo. Es que es imprescindible para revivirlo, ¿no? Pero una vez que ese problema esté resuelto o quizás de manera simultánea, tenemos que activar políticas de transporte, de cambio de usos de movilidad. No podemos permitir que 700.000 coches vayan donde quieren todos los días. ¿Por qué el aparcamiento de Santa Cruz está, el intercambiador está libre? Porque la gente puede aparcar gratis en la ciudad. Es que es así de claro. Necesitamos poner el palo. Prohibamos los aparcamientos en Santa Cruz y se llenará el intercambiador de allí. ¿Qué ocurre? Que después tendremos que entrar con políticas de movilidad, de transporte público que solucione el problema. Al final, todo está entrelazado y la solución tiene que ser conjunta. Y estoy de acuerdo con la educación. Tenemos que cambiar la mentalidad de que si somos cuatro en casa necesitamos cuatro coches y que si el colegio está a diez metros o a un kilómetro me llevan mi madre o mi padre y me dejan la puerta. Eso no tiene ningún sentido. Y no hace falta irse a Europa sino en ciudades incluso en islas de aquí al lado en el que hay unos carriles bici, una facilidad para que la gente se mueva de otra manera, no tener problemas como hemos tenido ahora mismo en Santa Cruz en que una empresa de alquiler de motos y de bicis eléctricas se va a retirar porque no tiene por donde circular. Es decir, vamos muy atrasados en educación de movilidad ambiental, en políticas de regulación de aparcamientos y aparcamientos disuasorios y en potenciar posteriormente ese transporte público para que todo funcione. Llegues rápido a la ciudad, aparques tu coche y te muevas de otra manera por una ciudad más respetable con todo, con el medio ambiente y con la comodidad. Bueno, por contestar un poco o hablar un poco de lo que han venido mencionando los compañeros de Tertulia, en primer lugar, yo creo que no hay ninguna solución para el tráfico interurbano, no hay ninguna solución si no se construyen las infraestructuras que faltan. Es imposible priorizar el transporte público por una vía de dos carriles en un sentido, porque no puedes quitar un carril completo porque la cola, si lo hicieramos por ejemplo en la TF5, la cola llegaría hasta ICO y probablemente incluso un poco más allá. Hace falta construir las infraestructuras que están planificadas. Lo mencioné en la conferencia que tuve, bueno, inaugural en este caso, que en mi opinión, quitando algunos casos puntuales, probablemente después de construir todas las que están planificadas, que tenemos trabajo para unos cuantos años, la solución no será seguir construyendo nuevos carriles, nuevos carriles, nuevos carriles, porque llega un momento en que primero se acaba el espacio disponible porque realmente el número de coches crece mucho más rápido de la velocidad a lo que nosotros podemos construir más carriles. Pero si no construimos los que están planificados, es imposible que gestionemos lo que es el tráfico interurbano. Y por eso, bueno, el apoyo que hemos prestado y el trabajo que venimos haciendo con el Gobierno de Canarias, pues para que se vengan construyendo, se pongan en marcha todas esas obras que están incluidas en el plan de carreteras, pero que no se han venido ejecutando desde hace 10, 15 años. Por otro lado, estamos mencionando el tema, bueno, contestando un poco a la pregunta del moderador en este caso, es cierto que la facilidad, esto al final es una dicotomía entre el usuario de me tengo que desplazar desde mi lugar de residencia a mi lugar de trabajo o de ocio o lo que sea y que voy, voy en transporte público o voy en transporte privado. Para eso, por un lado, tienes que tener transporte público a tu disposición y tienes que, y calculas, digamos, lo que tardarías en este caso con el transporte público y lo que tardas con el transporte privado. Es cierto que al transporte público le falta capilaridad en la parte que me corresponde en este caso, en lo que es los movimientos, digamos, interurbanos. El próximo año ya pondremos en marcha un sistema de transporte a la demanda en todas aquellas zonas medianidas en las que el transporte público ahora mismo no llega o llega muy mal para acercar, para hacer, realmente aquí estamos hablando de la primera y la última milla. Es cierto que el transporte público te puede dejar en el intercambiador de Santa Cruz o a través de la red urbana en determinados puntos, pero a lo mejor desde ahí hasta tu punto de trabajo pues hay 500 metros o hasta un kilómetro y no todo el mundo está dispuesto a caminar ese tiempo o ese espacio. Entonces, falta la primera y la última milla. Para eso, en lo que es las comarcas, las grandes comarcas, las zonas de medianidad de las islas, pues vamos a poner el servicio de transporte a la demanda de Tuguagua, que vamos a implementarlo a lo largo de lo que queda de legislatura, precisamente para acercarlo a todos esos lugares diseminados que desgraciadamente, y tengo que decirlo, desgraciadamente, constituyen el modo habitual de vivienda de nuestro territorio y que hace tan complicado que podamos ofrecer un servicio bueno de transporte público. Pero es verdad que también en las ciudades hace falta. Yo creo que en las ciudades, sinceramente, con los patinetes y las bicicletas eléctricas se ha abierto un poco la vía hacia dónde puede ir, pero claro, todo eso tiene que ser ordenado, no como ahora, que se van dejando los patinetes por cualquier sitio. Y tiene que ser, además, fomentado también desde la parte pública, probablemente incluso, pues si el pago se puede hacer incluso con la misma tarjeta, que todo eso se puede hacer. Pero claro, que hay una desconexión quizás en un momento dado entre lo que es el transporte insular y luego el transporte urbano en cada una de las ciudades. Efectivamente, solo hay, en este caso, hay otra más, en Candelaria, que tiene un sistema de transporte urbano pequeñito, pero bueno, adaptado un poco a las circunstancias para conectar sus barrios con la capital, pero efectivamente solo Santa Cruz y La Laguna tienen transporte urbano y bueno, y tiene posibilidades de potenciación. Y yo creo que ahí sí que hay que añadir esa última pata de bueno, necesitamos también esa última milla y necesitamos, si queremos competir de verdad, nosotros lo que detectamos en las encuestas y en algunas que hemos hecho, nos lo dice claramente, el 80% de los ciudadanos nos dice que mientras ellos puedan aparcar cerca del trabajo, van a ir, le pongas el transporte que le pongas, van a ir en su coche porque les da más libertad, porque después quieren desplazarse hacia otro lugar, o porque después quieren hacer no sé cuántas cosas, o porque les gusta conducir, por lo que sea. Entonces, sí que es cierto que hay políticas que ya se están estableciendo en todo el mundo y que tampoco las vamos a inventar, de bueno, ir liberando espacio en el centro de las ciudades para los ciudadanos, y salimos, no es el caso de La Laguna, en el que ya se ha hecho alguna medida con la peatonalización, digamos, de las calles céntricas, ya se ha liberado cierto espacio para el peatón y lo que ha ganado la ciudad con eso, pero es cierto que, por ejemplo, la otra gran urbe de Santa Cruz, en este caso, hubo un pequeño, en su momento, la zona centro, se penetrionalizaron algunas calles, pero ahí se ha quedado, no se ha hecho un esfuerzo decidido. Y yo mencionaba también en esa conferencia que a mi juicio, y yo se lo comento a todos los alcaldes con escaso éxito, debo decir, que yo creo que el primer paso, sobre todo porque políticamente es muy complicado, limitar el estacionamiento de los residentes, que son los que al fin y al cabo te tienen que votar dentro de un par de años, a mi juicio, deberíamos empezar a ir a la zona centro a limitar el tiempo de estacionamiento a través de lo que llamo las zonas verdes. Las zonas verdes es que a los no residentes les limites el tiempo de estacionamiento para que sepan que si quieren ir, por ejemplo, a trabajar y van a dejar el coche estacionado durante ocho o diez horas en la calle, teniendo en cuenta que el estacionamiento es un bien escaso, pues que en este caso ya tengan un incentivo mayor a hacerlo en transporte público, teniendo en cuenta que, bueno, eso nos obliga también a potenciar el transporte público. Y yo creo que van un poco medidas, diversas medidas que vayan todas acompañadas a ser más competitivos, en este caso, transporte público con el privado, pero siempre también eso, construyendo las vías que nos hacen falta, las infraestructuras que necesitamos. Yo solo quería decir, que estoy de acuerdo con lo que has comentado, pero a lo mejor en la ciudad lo que hay es que ir implementando como cambio de diseño en ciertos viarios, por ejemplo, ir reduciendo el acceso del coche, ir reduciendo el aparcamiento, en ciertos viarios, de manera que el ciudadano se vaya poco a poco acostumbrando a ese cambio, a decir, pues ya no puedo aparcar por allí, ya no puedo aparcar, ya no me permite, y vaya como asumiendo ese cambio, no sé, sea una cuestión que no se tiene por qué hacer de golpe. No, se puede ir haciendo por la zona centro, es una zona y tampoco tiene que ser completamente, como se hizo en Madrid en su momento, que es el plan que se hizo que era bastante radical, pero se puede ir haciendo paulatinamente e ir ampliando, pero claro, tiene que haber un esfuerzo decidido porque no es sencillo y además, hay que reconocerlo, vivimos en una isla muy reacia a los cambios, en lo que cualquier cambio de esto, políticamente, cuesta mucho. En una de las conferencias he hecho aquí, la gerente de TICSA planteó un concepto que a mí me suena bastante, dijo algo así como que sobre la movilidad existía un concepto difuso, o sea, que no es lo mismo la movilidad urbana que la movilidad interurbana, que la movilidad, en un área metropolitana, o sea, y que a ella le causaba ciertos problemas. El problema de la movilidad es que tenemos grandes datos a nivel isla, pero sin embargo, no los tenemos parte por parte, seguramente tenemos que empezar por las ciudades. Tú apuntabas un problema, que es que a alguien le tienen que votar dentro de dos años. En muchos sitios se ha hablado de que el tema de la movilidad, lo que tienen es una autoridad única, o sea, y creo que eso es un gran problema dentro de Tenerife, o sea, seguramente hacía falta una autoridad única a nivel de movilidad que seguramente quita esa responsabilidad que me van a votar dentro de no sé cuánto. La política de movilidad se sigue constante. Me gustaría que hicieras alguna opinión sobre el tema este de las diferentes movilidades, porque yo creo que son totalmente diferentes. Es decir, la movilidad interlociada tiene un problema y la movilidad interurbana tiene otro, o sea, son cosas estratégicas que no pueden estar colapsadas permanentemente. Otro tema, ¿qué repercusiones va a tener, por ejemplo, dentro de las ciudades las nuevas normas que están aquí? De hecho, las limitaciones de velocidad ya están vigentes desde hace, creo que tres meses, las limitaciones de velocidad, pero está por llegar a las zonas de cero omisiones. Y desde luego tenemos normas que no estamos cumpliendo. La ley de accesibilidad universal, si la aplicas a la mayoría de las ciudades que tenemos, prácticamente desaparece el tráfico rodado en la mayoría de las calles. O sea, todo el barrio del Toscal sería prácticamente zona sin coches. Y la otra historia es el tema de redes. Cuando las leyes de movilidad hablan de redes, hablan de redes específicas, o sea, con lo que entendemos en un plano. O sea, cuando haces un plano eléctrico, un plano de telecomunicaciones, un plano de agua, pones la red de saneamiento, la red de agua, la no sé qué. O sea, yo creo que en urbanismo hay que empezar a hacer lo mismo. Es decir, tú tienes que poner las redes, en concreto, las redes para bicicletas, las redes no sé cuánto, diseñar esas redes. Y yo creo que la ley va por ahí. ¿Qué opinión os merece este tema? ¿Qué opináis sobre la autoridad única y cuál es el futuro en las nuevas leyes que nos vienen en las ciudades? Las zonas cero, que están ahí ya. Bueno, desde el colegio hemos defendido esa autoridad única de transporte, porque realmente uno de los problemas es precisamente, lo nombré antes, la descoordinación entre la planificación territorial y la planificación de transporte. Se debería hacer de manera conjunta, pero además esa planificación de transporte se tiene que hacer de manera coordinada. Los buenos intentos de algún ayuntamiento o de cualquier operador de tráfico, hablo en general, no quedan más que como parches si no tiene un sentido en un plan general de la isla, en el que se diferencie, como nos ha dicho Rufino ahora mismo, el transporte interurbano, que es totalmente distinto al urbano y al movernos dentro de la ciudad. Entonces, con una autoridad única podríamos encontrar un poco más de coordinación. Todo esto, y por insistir y dejarlo claro, las políticas de movilidad las podremos tener una vez que tengamos resuelto el problema de las infraestructuras. Ese lo doy por resuelto como punto cero, para empezar a trabajar. Es decir, claro que hay que desarrollar todo lo que tenemos en ese convenio de carreteras que se va a quedar insuficiente por desgracia. Pero tendríamos que intentar no quedarnos solo en las infraestructuras porque llega un momento que, como os he dicho antes, ya no cabrán más carreteras para más coches. hay que solucionar el problema que tenemos ahora, pero construyendo infraestructuras para transporte público, ya sea el carril busbao o transporte guiado, transporte privado, perdón, público de alta capacidad. Pero al final, creo que todos los problemas que estamos teniendo y los que hemos nombrado de manera puntual en ayuntamientos, en la falta de decisión, pasan porque realmente hay un compromiso unánime por parte de todos los responsables políticos, ya sean insulares o sean municipales, en cambiar la manera de pensar, en hacer que ese 15-20% por ser muy generoso de gente que utiliza el transporte público, se pase, deje los coches y los robemos del privado para pasarlos al público. Y eso no se consigue a no ser que tengamos políticas consensuadas de fomento de la movilidad, de la movilidad, quiero decir, pública. Tenemos que restringir el uso del vehículo privado en las ciudades, bien sea con esas zonas de emisión cero, bien sea con el fomento de las supermanzanas, con lo que sea. Pero, mientras sigamos permitiendo que puedas entrar desde tu casa hasta tu trabajo con el coche, seguiremos teniendo el mismo problema por muy buenas infraestructuras que tengamos y muy buenas intenciones en movilidad de transporte público. Hace falta un cambio de mentalidad. Bueno, yo siempre yo quiero en el transporte público, aunque parezca lo contrario. Pero también tengo muy claro que no. Perdón. Yo quiero en el transporte público, pero tengo muy claro las prioridades. y yo soy bastante cartesiano. Cuando se cierre el anillo insular de carreteras, desde la laguna hasta la comarca suroeste, se tardará lo mismo por el norte o por el sur. Eso hace que de los 100.000 vehículos que diariamente atraviesan el punto más conflictivo que tenemos, que es la zona de Padrancheta o acceso a la zona del hospital, que se mueve entre 100 y 110 vehículos. En esta época ha bajado por el tema del COVID, pero ya se está recuperando, recogiendo su número. Tenemos índices de ocupación que solo lo tienen grandes conurbaciones como Madrid. Pongamos eso encima de lo que estamos hablando. Veamos la población de Madrid, la población que tenemos nosotros y el nivel de saturación en vehículos que tenemos nosotros. en el momento que se consiga balancear el tráfico y que implantemos las infraestructuras y estén operativas, que calculo que será en un periodo de cuatro años, cuatro años más, no se puede resolver este problema de un plumazo, no se puede recuperar 15 años de inacción en cuatro años porque eso es absolutamente imposible. pero cuando esto esté hecho yo estoy convencido que el tráfico va a ser infinitamente más fluido. Eso debería ser una oportunidad, aparte de que un respiro para los ciudadanos porque es lo que demandan, es un derecho. Se comentó aquí al principio el que el ciudadano tenga un modo de transporte entre su forma de vida. Yo no es que discrepe, digo que el canario tiene una idiosincrasia y no la vamos a cambiar porque forma parte de nuestro ADN, lo hemos visto en La Palma, ahora todo el mundo se echa la cabeza con el tema del volcán en La Palma, pero es que todo canario su ilusión es tener una finquita y vivir en el campo y dedicar el fin de semana a cuidar los naranjos y plantar las lechugas, por mucho, o hacer la chuletada o en Gran Canaria el asadero, ¿vale? Es nuestra forma de ser y eso no va a ser sencillo cambiarlo y tampoco personalmente creo que sería bueno. Yo me siento muy orgulloso de ser canario y me siento muy orgulloso de pensar igual, de que me encanta vivir en el campo y pasar el fin de semana escuchando a los pajaritos. Eso no lo vamos a borrar de nuestra forma de ser. Tenemos la obligación de resolver el tema de que las vías de alta capacidad se dediquen a transporte rápido de pasajeros y yo me gustaría que hiciéramos una reflexión, yo la he hecho muchas veces, hay una ciudad idílica para implantar la movilidad urbana, es la Laguna y ya se hizo hace mucho tiempo. En la Laguna es más fácil desplazarte caminando a cualquier sitio que coger ningún coche, pero es que probablemente es la única ciudad llana que tenemos. Tú no le puedes pedir a un señor que deje su coche en el intercambiador de Titsa en la avenida marítima abajo y que utilice el transporte público para subir hasta la avenida Venezuela porque encima si utiliza el metropolitano que ya es una gran ventaja que tenemos le dejaría al principio la avenida Venezuela y a poco que tenga que ir al final pues cuando llegue al trabajo va a llegar con la lengua fuera y si encima es una persona que tiene que ir a comprar al supermercado pues no va a llegar con la carga que tiene que llevar y eso ocurre lo mismo en la Victoria en la Matanza en Santa Úrsula donde tenemos unas pendientes que superan el 12 y el 15% tenemos algo que no se puede si concibiéramos las ciudades de nuevo sería un momento una solución ideal porque sabemos a lo que nos vamos a tener pero en lo que construimos ciudades nuevas si se van a construir yo vengo demandando una línea de tranvío transversal en Santa Cruz o es que pasa tienen una gran ventaja las personas que viven en el eje del tranvía de movilidad pero no hay vías transversales que nos lleven desde Cepsa hasta las Teresitas y la zona del Club Náutica y están planificadas también sé que cuesta mucho dinero porque no nos olvidemos que después del transporte guiado hay que pagarlo y desgraciadamente los canarios tenemos un problema y es que el Estado nos paga las inversiones en infraestructuras pero después la conservación y el mantenimiento las tenemos que pagar nosotros de nuestros propios recursos al contrario que en el resto del Estado español en el que la conservación de las vías de alta capacidad y la conservación de los sistemas ferroviarios la paga el Estado y eso es una pelea que tendremos que ganar con el tiempo porque es una gran injusticia en ese aspecto nos siguen comparando con provincias o con regiones y nadie tiene en cuenta lo que para mí es un agravio comparativo con el resto del Estado que aquí no hay carreteras nacionales porque carreteras nacionales son las que comunican más de una comunidad autónoma alguien se olvidó que habían comunidades autónomas que estaban separadas por mar y eso es algo que hay que resolver porque tenemos un grave déficit de financiación para poder implantar muchas de las cosas que aquí estamos hablando hay que equiparar los recursos económicos que vienen y que se reparten por el Estado y hay que reclamar ese déficit de inversión que sigue teniendo el Estado perdón igual me he extendido yo quiero decir que yo quiero ser un poco más optimista porque si pienso que no va a haber un cambio de mentalidad en este sentido no vamos a ningún lado si ahora mismo los atascos que el ATF 5 todas las mañanas que son escandalosos no desincentiva que la gente viva tan lejos de su puesto de trabajo si mejoramos evidentemente hay que mejorar las infraestructuras y completar el anillo insular un poco también por lo que hablamos antes de si hay cualquier incidente como el que ha pasado en La Palma en cualquier punto de la isla el resto de la isla se queda desconectado evidentemente hay que cerrar el anillo insular pero si la mejora de esos viarios si los atascos actuales no desincentivan la mejora de esos viarios tampoco va a desincentivar y yo creo que no hay que solo pensar en mejorar por estos atascos o sea hay que pensar que tenemos que ir en el sentido de reducir emisiones de ir hacia la descarbonización y a cumplir los objetivos de la Unión Europea porque nuestro único problema no es el atasco es la contaminación que produce el coche y que en cada coche va una persona deberíamos intentar ser un poquito más eficientes en ese sentido yo creo yo intento ser un poco más optimista en ese sentido porque si no creo que no hay solución si no te importa para respetar un poco los turnos bueno se han hablado de bastantes cosas evidentemente tiene razón el director de carreteras si en el momento en que todo de hecho en el cabildo hicimos un ejercicio de simulación se lo comenté a mi equipo que pusieran en el simulador de los tráficos tenemos un simulador de tráfico como quedaría los niveles de servicio de las carreteras tanto las regionales como las insulares una vez construido todo lo planificado y efectivamente bueno se nos quedaría un pequeño punto negro todavía en el tramo Santa Cruz Laguna pero prácticamente todos los atascos al nivel que los padecemos ahora mismo desaparecerían pero es verdad que los niveles de servicio en muchos lugares serían esto es la la calificación que hay entre nivel A y nivel F el nivel A es el idílico perfecto no hay absolutamente ningún problema el B empieza a haber algunos y en el C ya empiezan a producirse esporádicamente algunas retenciones reducciones de velocidad no atascos como los conocemos pues en muchos lugares ya estaríamos en el nivel C lo habitual en otros lugares es que cuando los niveles de servicio empiezan a llegar al B ya se empiezan a construir ampliaciones o poner remedio para que no se llegue al C y en algún punto todavía estaríamos en el nivel D quiero decir si no se construyen todas estas vías evidentemente no hay solución ninguna no es posible construir un carril busbado por el que nosotros apostamos en las grandes vías en la TF1 y en la TF5 si no tenemos al menos tres carriles en funcionamiento para apostar en este caso por el transporte público y también por lo que mencionaba pues por compartir vehículos hay algunos modos de comportamiento que si yo creo que son factibles de modificar y que no suponen ningún cambio en la idiosincrasia del Canario es bueno si nos desplazamos varias personas por más o menos por las mismas vías podemos compartir vehículos de hecho hay muchísimas aplicaciones que lo hacen y bueno en general muchos conocen vecinos compañeros de trabajo que podrían ponerse de acuerdo no lo hacemos pues por comidad y porque bueno porque estamos acostumbrados a hacerlo así y porque no hay nada que me favorezca que me incentive sobre el que no lo hace que es lo que creo yo que es lo que produciría en este caso el busbado pero es cierto que sin eso no se puede hacer pero sin esas infraestructuras pero sí también que en el momento en que se reduzcan los niveles estos niveles de atascos es probable que los ciudadanos quieran seguir accediendo a las ciudades con sus vehículos este nivel esta simulación que nosotros realizamos la realizamos con la población actual si la población sigue creciendo al ritmo actual y es lo normal es que sigue haciendo así o incluso si la situación económica mejora se incremente desde luego volveremos otra vez a niveles de saturación rápidamente nosotros cualquier simulación cualquier estudio que hemos hecho en zonas en comarcas concretas lo que nos dicen es que las infraestructuras que pongamos en marcha solucionan en parte el problema pero que con el tiempo se vuelva a llegar al mismo nivel de colapso por lo tanto hay que tender hacia un cambio de modelo y el cambio de modelo yo entiendo que los asentamientos ya están donde están pero si es verdad que si se puede incentivar que los nuevos asentamientos se produzcan en las zonas ya masificadas es decir vamos a priorizar aquí entramos a la parte urbanística que quizás podemos debatir por qué se tiene demonizado digamos la construcción en altura cuando urbanísticamente y para la prestación de servicios de servicios públicos entre ellos el de transporte es mucho más efectivo concentrar la población en unos puntos y en cambio estamos haciendo construcciones extensivas a lo largo de todo el territorio a los que luego resulta muy difícil prestarle servicios luego lo que mencionaba es la autoridad única del transporte es cierto que en muchos lugares se ha establecido aquí tenemos un pequeño híbrido porque lo que hemos hecho normalmente la autoridad única del transporte lo que comienza es por coordinar los distintos concesionarios de transporte aquí hemos tendido a prácticamente tenemos dos o tres tres concesionarios de transporte en la isla y entonces estamos tendiendo hacia la coordinación por tener un solo transportista tenemos a Tixa como gran empresa de transporte público de Guaguas a Metropolitano en este caso de transporte guiado y un pequeño concesionario privado en este caso en la zona del Rosario que es el transporte de la esperanza pero es cierto que la autoridad única por la que nosotros también apostamos ayudaría a coordinar pero también es verdad que el problema este de los aparcamientos yo he estado analizando autoridades del transporte y no conozco ninguna que realmente llegue a coordinarse hasta ese punto de decir que la política de aparcamiento la regule la autoridad única del transporte esa potestad los ayuntamientos se la guardan por así porque es una potestad muy importante para los vecinos los problemas que tenemos nosotros nosotros me refiero en este caso Cabildo cada vez que por modificar una parada de guaguas hacerla más sencilla más accesible o que se pueda apartar de la carretera y quitamos dos o tres plazas de aparcamiento nos imaginan los follones que podemos tener con los vecinos y con los representantes políticos de cada uno de los municipios y estamos peleando por dos o tres plazas y para beneficiar el transporte público si eso ocurre así por pequeños digamos plazas porque los vecinos de alrededor lo que quieren es aparcar a la puerta de su casa pues imagínense cómo van a ceder esa competencia los municipios no lo veo factible bueno pues los requerimientos de la Unión Europea para la colonización en las ciudades de más de 50.000 habitantes va a obligar a eso es que no entiendo es que por incidir en lo de la idiosincrasia que hacía referencia antes ejemplos que se han puesto aquí nos deberían de ser motivadores para cambiar esa manera de pensar y adecuarnos a un problema que nos va a comer o sea no podemos seguir contaminando como lo estamos haciendo hace unos años nos parecería una locura que alguien nos obligase a poner el cinturón de seguridad en la ciudad ahora nadie se le ocurre subirse al coche sin atarse el cinturón hemos cambiado la manera de pensar y eso sí que estaba arraigado o fumar en locales públicos al final la gente acaba convenciéndose y todo empieza por la educación creo que también podemos convencernos de que el transporte público caminar o ir en bicicleta o en guagua es mucho mejor que coger un coche ahí soy más optimista soy más pesimista con la parte del anillo insular que quería hacer una reflexión sobre eso yo considero que el cierre del anillo insular es imprescindible imprescindible para dejarlo claro lo que pasa es que considero que es totalmente insuficiente no vale para solucionar el problema ahí discrepo además cuando digo que es imprescindible digo el anillo insular completo claro lo que no vale es hacer por un lado y luego pongo en duda otra de las partes como por ejemplo la vía exterior que está planificada y se pone en duda por parte del ayuntamiento que no sufre los atascos así no hacemos nada cuando tiene que ser el anillo insular hablo de todo una vez que eso esté hecho pienso en una ciudad idílica pero no me voy a centrar en Santa Cruz y la Laguna que parece que estamos focalizando todo aquí y entonces lo utilizo como argumento para por qué no creo que el anillo insular sea suficiente ahora mismo en el sur entre la salida de Guía de Isora entre Adeje y las Chafiras hay todos los días un atasco monumental de gente parada durante horas si tenemos el anillo insular cerrado el atasco seguirá ocurriendo a las mismas horas quizás alguna más porque habrá gente que al nivelarse pase por allí no estoy de acuerdo el tráfico está ocurriendo entre Adeje y los cristianos cuando me toque te lo rebatiré nadie va a ir por Santa Cruz para ir a Verje déjame cuando me toque perfecto pero donde quiero ir donde quiero ir es pensar en una ciudad idílica por poner un poco de ilusión en todo esto yo pienso en una zona turística como dije los cristianos ¿cómo me gustaría verla? pues me gustaría verla con unas infraestructuras de carreteras modernas en las que se puedan desplazar los vehículos que van a largas distancias de manera cómoda me gustaría ver una red de carreteras urbanas internas que posibiliten que se pueda pasar de un municipio a otro sin necesidad de coger la autopista me encantaría ver una red de transporte público potente incluso bien sea con carriles busbao o con un transporte guiado que me lleve a los 10 millones de pasajeros del aeropuerto a los cristianos para luego repartirlos en un transporte de alta capacidad y no en 2.500 taxis que van todos los días para repartir a la gente entonces como dije antes la solución no la hacemos con una infraestructura no la hacemos con un modo de transporte sino la hacemos con un cambio de mentalidad y sobre todo con voluntad política de todos los implicados del gobierno de Canarias del Cabildo y de los ayuntamientos porque si no si no conseguimos esa descoordinación haremos intentos que conseguirán arreglar el problema en parte pero se nos escapara por otro sitio es la sensación que tengo brevemente por favor a ver el problema en la zona sur de Tenerife es similar pero es bastante distinto al que se supere en el área metropolitana el problema que tenemos en la zona sur de Tenerife es que la gente utiliza la autopista como vía colectora para desplazarse del puesto de trabajo a su residencia es decir lo que necesita el sur de Tenerife son vías colectoras no autopista la autopista se tiene que dejar para el transporte rápido y la movilidad desde que sales de Fañabé por poner un ejemplo hasta que llegas a San Isidro tienes que tener vías colectoras que te permiten impedir que todo el tráfico entre en el tronco de la autopista a colapsarlo porque la gente entra en Fañabé para salir en los cristianos para eso no se puede utilizar y para eso teóricamente y lo dice la reglamentación tienes que tener un enlace cada 5 kilómetros nosotros tenemos un enlace a veces cada 300 metros con lo cual generamos un tráfico de agitación brutal para solventar este tema en Chafiras Oroteanda ya hemos implantado un sistema de vías colectoras independiente al tronco de la autopista en el tramo que hay entre Playa de las Américas y Fañabé ahora mismo estamos implantando un sistema que además resuelve una obligación del plan insular que es restañar la herida en la ciudad turística y vamos a meter un túnel vamos a hacer un falso túnel que cubra completamente la actual autopista de tal manera que tú entres por Fañabé y solo salgas por Playa de las Américas y que todo el tráfico de la ciudad vaya por el techo de ese túnel exactamente igual que se hizo en el área metropolitana en 3 de mayo y vamos a recuperar para la ciudad ese tema eso va a hacer que entre los cristianos y Fañabé la gente no tenga que entrar en la autopista y se pueda mover por vías colectoras esas vías colectoras hay que llevarlas hasta Chafiras y hay que llevarlas hasta Huimar pero no hasta Huimar no hasta Granadilla en el momento que la gente tenga vías colectoras y no tenga que meterse en las autopistas y en las zonas de alta capacidad generaremos rapidez y separaremos los tráficos que ahora mismo los tenemos saturados yo con esto tengo claro cuál es la solución que tiene que ir completada o complementada con otro tipo de cuestiones y eso está claro yo no voy a decir que la la conurbación del sur entre Granadilla y Santiago del Tiena tiene más población que el área metropolitana actual te pones a sumar municipio por municipio y tiene y están todos unidos ya ya hay más población en esa zona pero también te pones a mirar la conurbación que hay entre la Matanza y los Realejos y prácticamente tiene prácticamente lo mismo que Santa Cruz y Laguna es decir realmente hemos pasado de una población que en los años 60-70 tenía 200.000 habitantes a una población en la que en estos 50 años ha pasado a tener casi 900.000 habitantes es un crecimiento desmesurado y a eso además le tienes que sumar el parque móvil de los turistas que en coches de alquiler no se sabe lo que tenemos pero yo calculo que como un 20% del parque móvil puede ser de vehículos de alquiler entonces no hay una cuestión que hay que también empezar a recuperar y que es trascendental no solo para el transporte y no solo para la movilidad sino para la forma de vida ¿cuál es la capacidad de carga de esta isla? o sea ¿dónde vamos a tener el agua? ¿dónde vamos a tener la basura? ¿dónde vamos a tener los recursos? ¿entiendes? ¿cuántos habitantes aguanta esta isla? es que eso es una pregunta que en un momento en el Cabildo cuando yo me encontraba en el año 2007 dedicamos algún tiempo a pensar y a reflexionar sobre este tema y hablábamos mucho del tema de la capacidad de carga y yo ya no he vuelto a oír hablar de la capacidad de carga de la isla y es algo que hay que discutir porque ahí tenemos un problema esta isla no puede seguir creciendo en habitantes ilimitadamente ahora no sé cómo ponerle cascabel al gato esa era la siguiente pregunta o sea la siguiente no no es fantástico o sea prefiero que la saquen ustedes a que la saque yo o sea efectivamente las redes de movilidad de la isla se han diseñado con 400.000 habitantes y 6.000 coches o sea tenemos ahora mismo un millón y 800.000 vehículos es decir efectivamente hemos engordado y no nos valen los pantalones o sea estamos cambiando de talla todos los años es decir hay que cuidarse cuál es la capacidad de carga de la isla esa es la gran pregunta hasta dónde podemos llegar y me gustaría hacer una reflexión previa o sea se oye mucho o sea todo el mundo dice más carreteras no si consideramos las carreteras como servicio o sea la movilidad como un servicio me gustaría que se dijera más agua no más tuberías no más desaladoras no más depuradoras no cuál es la capacidad de carga de la isla su opinión rapidita porque quería que dar la palabra a la gente empiezan a ser menos cuartos que llevamos casi hora y media o sea parece mentira ha sido muy rápido en el año 2007 cuando reflexionábamos sobre este tema hablábamos que la capacidad de carga se podría mover en torno a los 700 750 mil habitantes esos números un equipo que tenía el cabildo en el que trabajábamos sobre este tipo de cuestiones nos movíamos sabíamos en la capacidad de carga tienes que contar la masa turística nuestro principal motor y no podemos prescindir de él por mucho que queramos tenemos un grave problema de residuos en unos años el PIRS probablemente va a estar saturado y a ver dónde vamos a tirar la basura afortunadamente tenemos las desaladoras que nos pueden resolver parte del problema del agua antes se comentaba y dentro del tema era capacidad de carga algo que tenemos que hacer obligatorio por imperativo para cumplir con Europa pero también para ganar calidad de vida es que hay que imponer el coche del tribu porque disponiendo de coche eléctrico los modos de transporte eficientes ambientalmente ya lo tenemos y tenemos posibilidad y hay tecnología ya y una de las cosas que estamos intentando desde la Dirección General de Carreteras del Gobierno es intentar reducir la pendiente de las carreteras y estamos intentando planificar las vías para que la pendiente sea la menor posible porque es un hándicap importante la pendiente de las carreteras para la viabilidad del transporte eléctrico el transporte eléctrico es limpio y si va unido al modelo de desaladora el salto hidroeléctrico y el tema eólico y el tema solar nosotros tenemos capacidad para ser una isla verde prácticamente sin consumo fósil y yo creo que ese tiene que ser nuestro modelo ¿vale? la parte de la fuente de energía no es fácil pero hay que ser arriesgado a mí me da mucha envidia que sigamos discutiendo teniendo cuatro proyectos de saltos hidroeléctricos en Tenerife planificados o previstos desde el año 2007 y no hayamos desarrollado ninguno cuando otras islas nos llevan ventaja en este tipo de cuestiones entonces aquí tenemos saltos importantes donde podríamos bombear el agua y tener energía limpia para abastecer eléctricamente entonces ¿qué es lo que ocurre? yo creo que sinceramente ha llegado el momento en que se piense mucho pero se hable poco y se trabaje mucho porque creo que se ha perdido demasiado tiempo debatiendo ¿vale? y lo que hay que hacer es que aquello que se ha planificado hay que ejecutarlo porque si no estaremos en una discusión permanente y no vamos a llegar a ningún sitio yo pongo modestamente esa capacidad de carga en que ya estamos saturados y hay que bajar un poco una vuelta generalmente si la capacidad de carga son 750 mil 750 mil habitantes tenemos 1.036.000 o sea estamos pasados en 300.000 ¿estáis de acuerdo con esas cifras? ¿cuál es la opinión del resto de la gente? yo creo que dejo paso porque si ¿cómo se calcula la capacidad de carga? ¿cómo? o sea ¿en base a qué modelo? entiendo que no tiene nada que ver conocemos vemos ciudades con mucha densidad con edificación en altura Japón Nueva York ¿tienen problemas de capacidad de carga? pues no lo sé entiendo que la capacidad de carga dependerá mucho de nuestro modelo urbanístico entonces ¿cómo se calcula eso? sé que hay un trabajo de capacidad que se ha hecho un trabajo de capacidad de carga turística al que no llegó tampoco ninguna conclusión o sea yo en eso no puedo decir mucho más lo que pasa es que yo ahí sí que estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir en que no de hecho no deberíamos de perder mucho tiempo en calcular cuál es la capacidad de carga me explico es que es como lo de los galgos y podencos los dos conejos discutiendo si era un perro o el otro que más da es que seguramente ya lo habramos alcanzado no gastemos más energía en determinar si son 900.000 o un millón 200 lo que tenemos que hacer es acciones desde ya para empezar a trabajar creo que es imprescindible construirlo planificado y creo que es imprescindible el fomentar cambios de mentalidad para dejar de utilizar el vehículo bien sea con vehículos de alta ocupación fomentar que los coches vayan cargados como ya nos han enseñado en la conferencia tan interesante de ayer en la que si quieres ir con el coche vacío pagas y ya verás como a la siguiente irás con cuatro en el coche políticas que cambien la manera de pensar bueno yo reconozco que llevo tiempo escuchando esto de la capacidad de carga preguntado en otros sitios en otros lugares de España que hablan allí que metodología utilizan nadie conoce ese concepto yo reconozco que cada vez que lo escucho me da la impresión de que como que la isla va a zozobrar por el peso de la población y me viene a la mente un ejemplo las comparativas hay que mirar en el resto del mundo tenemos por ejemplo la isla de Singapur del tamaño de La Palma cinco millones y medio de habitantes todos concentrados en una megalópolis gigantesca que es Singapur con parques nacionales que son junglas que tienen animales salvajes un respeto absoluto por el medio ambiente una de las mejores redes de transporte del mundo los mejores servicios un nivel de vida espectacular comparado con el nuestro los mejores servicios de todo tipo los mejores servicios públicos simplemente como mencionaba la compañera del colegio de arquitectura es el modelo de asentamiento el que determina esa supuesta capacidad de carga ya lo digo por eso las metodologías de cálculo se me escapan porque en Singapur parecen que lo han conseguido en una ciudad donde se concentra todo el mundo que se desplazan muy rápido de un lugar a otro con modos de transporte colectivos muy rápidos muy eficientes y luego el resto de la isla prácticamente virgen si me dicen cuál sería mi modelo hombre evidentemente ya el modelo de asentamiento que tenemos es el que es pero por ejemplo limitar población lo que hay que lograr es que la nueva población se asiente en los lugares que ya están urbanizados y que dejemos ese debate que para mí es absurdo que no nos gusta yo recuerdo la polémica que se montó en Santa Cruz cuando en la zona de Cabo Llanos empezaron a construir rascacielos que cómo era posible que eso no era ecológico no, no al contrario súper ecológico porque utilizamos el escaso suelo que tenemos lo utilizamos para dar vivienda a las personas donde realmente no hay recursos naturales no hay bellezas naturales que proteger y dejemos el resto del territorio sin urbanizar vamos a construir sobre lo que ya tenemos pero en altura y yo sé que probablemente no es muy popular porque es verdad que el concepto que tenemos en Canarias es la casita con el terrenito pero sinceramente el adosado es depredador del territorio se come el territorio no hay más que ver el valle de la Orotava da pena da pena o sea el mirador de Humboldt que maravilló en su momento al naturalista en su momento estaba lleno de árboles o de plataneras bueno unas vistas maravillosas y ahora está lleno de casas porque son todas casas de uno dos, tres pisos y no hay más y claro se ha comido todo el valle de la Orotava y no es eso lo que yo quiero para la isla yo para la isla lo que quiero es que la población que venga o la que está que se concentre a ser posible en las ciudades donde se les puede prestar mejores servicios de todo tipo teniendo en cuenta que el asentamiento que tenemos ya está pero por lo menos el nuevo poblamiento que venga no facilitemos que se sigan extendiendo por el territorio porque al final vamos a tener una gran ciudad de punta a punta y no es eso lo que quiero si me permiten si me permiten un comentario si Singapur de algo come es decir que la huella ecológica de esa ciudad se tiene que extender prácticamente por medio mundo simplemente para poder tener agua y comida los habitantes que tienen allí es decir estamos hablando de una capacidad de carga física que efectivamente a lo mejor una persona por metro cuadrado aunque nos empujemos podemos estar si estamos hablando de una capacidad ecológica entonces estamos hablando de otra cosa recordar que Tenerife creo que produce aproximadamente nada más que el 10% de los alimentos que consumimos el resto lo estamos importando ¿no? y luego está la capacidad psicológica la capacidad de carga psicológica hasta donde estamos dispuestos a aguantar esas aglomeraciones con nuestras propias idiosincrasias y nuestros propios problemas es un tema complejo es un tema para mi muy preocupante plan hidrológico insular vemos que todos los años tiene un déficit de agua que lo estamos tirando del agua subterránea podemos poner desaladoras pero si encima tenemos que elevar el agua a 600 metros donde tenemos parte de las infraestructuras la brotaba si bien más lejos la laguna ahí tenemos otra serie de problemas y bueno yo no quisiera seguir mucho más quiero pasar un par de preguntas que tenemos aquí una es creo que es Lorenzo García Bermejo que hace un comentario dice el planeamiento urbanístico la movilidad no es una convicción sino un capítulo del plan general de ordenación urbana es lo que no lo entendí lo puedo repetir que en el planeamiento urbanístico la movilidad no es una convicción sino un capítulo del plan general de ordenación urbana como que es una obligación estudiar dentro del plan general la movilidad es un comentario que hace y punto segundo la única movilidad accesible hoy es el teletrabajo que debe utilizarse para ahorrar movilidad física yo tengo aquí otras dos pero ahora pasó don Antonio Hernández y Hernández dice si todos los vehículos de la isla se convirtieran en estilo piratas por puestos que se benefician de una cuota regulada en bonos identificables ¿cuánto descargaría la movilidad individual? Aquí me hacen otras dos una es dice hay consenso en el actual debacle de la movilidad tinerfeña en especial la interurbana no es pues el momento de adoptar ya urgentes medidas drásticas por poner un ejemplo no deberían ya reservarse al menos en los tramos horarios más conflictivos uno de los carriles del ATF5 solo para guaguas y taxis construyendo playas de estacionamiento para los vecinos del norte eso antes de que se cierre el anillo insular que ya veremos si se hace a cuatro años ¿quise entender que el anillo insular se cerraba en cuatro años? El plan de ejecución que tiene el anillo insular es ejecutarlo en cuatro años empezó en noviembre de 2019 teóricamente se debería acabar en noviembre del 23 de todas formas a fecha de hoy llevamos en longitud de excavación un kilómetro por cada boca prácticamente del lado sur y por el lado norte solo nos hemos encatrado por ahora con terreno arcilloso y estamos en torno a los 150 200 metros pero eso es el túnel de Erjos para cerrar el anillo insular hay que cerrar realejos todavía realejos y cod poner cerca realejos y cod no porque tiene un problema importante de planeamiento ese tramo del plan insular contempla una ampliación simplemente de la calzada que existe pero el tramo entre San Juan de la Rambla y los realejos está aprobado ya el informe de supervisión y sale información pública la próxima semana y hay otra pregunta aquí ¿qué opina el director general del tren? no sé a cuál de ellos el director general en concreto eres tú no tú eres insular ¿qué opino del tren? vale yo pienso que antes de implantar el tren y en el que nos hemos gastado muchos millones de euros de dinero público hay que terminar la red de carreteras ¿vale? yo insisto mucho aunque nos financiase los presupuestos generales del estado el sistema ferroviario después hay que mantenerlo y tenemos que mantenerlo con recursos propios y a ver quién de dónde sacamos los canarios recursos para mantener ese modo de transporte entonces yo creo que primero tenemos que acabar el gran problema y el tren añade un problema adicional y es que no caben tantas infraestructuras ahora el proyecto que tenemos es ampliar el tercer carril a ser posible en toda la zona del anillo y a continuación meter el tren va a estar bastante encajonado es mi opinión yo creo que hay que intentar esperar a ver cómo reacciona la red de carreteras y después pensar en intentar montar otros modos de transporte pero creo que tenemos demasiadas demasiadas pensamientos de aplicar modos distintos sobre el territorio y yo creo que es preferible aumentar y potenciar en el área metropolitana o las áreas metropolitanas los tranvías o los metros ligeros antes de utilizar un transporte ferroviario de larga distancia son en estos momentos las faltan 5 minutos para las 8 vamos a dar a cerrar a ver cuántas personas quieren intervenir y ya damos por cerrado por lo menos las intervenciones del público gracias a todos por la intervención creo que ha sido sumamente interesante yo quiero nada más que dos dos reflexiones y una pregunta la reflexión es sobre el tema yo no puedo venir a las anteriores sesiones para que se ha hablado de la autoridad única que si la isla no tiene una autoridad única bueno pues yo creo que Tenerife tiene en general las Islas Canarias la autoridad única la movilidad que desearía tener toda área metropolitana como somos nosotros lo decía lo decía antes el director insular en un área metropolitana que somos de 1.200.000 habitantes y tengo una autoridad única porque el presidente del cabildo el vicepresidente es responsable y competente de regular el transporte por carretera es competente para las carreteras es competente para el transporte interurbano que como se ha dicho cubre todo el transporte urbano para los taxis regular los taxis y en definitiva tiene en su mano además de tener la competencia tiene los operadores o sea no hay en ningún sitio en Europa por lo menos no sé en el resto del mundo donde haya una única autoridad que concentre toda esa capacidad carretera legislación de transporte y encima los operarios los operadores por lo tanto yo sí que creo otra cosa es que se hace con eso si eso tiene que tener una forma yo creo que como tiene que ser el hábito lo que es importante es que existe esa autoridad única ya digo que ejemplo y esto está contrastado y no existe en ningún sitio al menos en Europa hay un tema de reflexión una anécdota Rufino que es cuando has dado el dato de lo que es el consumo del transporte porque no convertimos eso en emisiones de CO2 porque a lo mejor cuando hablemos de desarrollo sostenible tendremos que decir hombre si son los primeros generadores de CO2 porque a veces hablamos de desarrollo sostenible y nos ponemos en la énfasis en otra cosa y resulta que el mayor emisor de CO2 es el transporte interior por lo tanto deberíamos ya considerarlo en cualquier estrategia yo simplemente una reflexión que no sin ánimo de abrir el debate la movilidad no va a tener una solución única aquí se ha dicho un problema complejo que tiene y yo lo que se digo como conocimiento de causa es que si había una estrategia que es disexionar el problema y disexionar el problema porque cada movilidad tiene su propia función la movilidad escolar tiene su propia función y hay que definirla a ver cómo se ataca la movilidad laboral tiene su propia función y tiene su propia medida la modalidad diríamos después del transporte público como ha señalado el director insular tiene también su categorización en tanto que es muy difusa y muy diseminada también tiene que ser atacada con medidas es decir que la movilidad no podamos unificar el problema de la movilidad y ahí sí que me parece el caso concreto el tema por ejemplo de la movilidad hospitalaria un tema donde se tienen los datos la información es predecible se sabe con meses de antelación quienes van a ir a los hospitales en el 95% que son los que van a operarse 5% son urgencias eso no es decir cada vez se sabe mucho más de cómo se va a mover la de lo que llega a los aeropuertos nosotros tenemos mucha desventaja pero también tengo una ventaja toda la movilidad en la isla tiene origen y destino la propia isla aquí no hay no hay gente que nos pase y que pueda venir movilidad determinada por otros territorios pero no quiero hablar y debate con esto porque creo que bueno se había iniciado un camino y que era precisamente eso y se tenía muchísimos muchísimos datos porque creo que el tema es una movilidad a partir del conocimiento y de los datos lo que es hoy la inteligencia artificial y se puede hacer auténtica es por donde va en todas las grandes áreas metropolitanas pero yo no quiero abrir un debate con esto lo que sí quería preguntar ya uno me lo hicieron que qué opinaba me gustaría que se pronunciaran sobre el tema del tren que hoy es la solución para cualquier movilidad de área metropolitana como somos nosotros como Madrid Barcelona Tenerife es una área metropolitana nuestra autopista la llamamos autopista pero para conexiones de 40 a 50 es la red de conexión de un área de un área metropolitana pero bueno ya se ha pronunciado el director me gustaría que también pues el director insular se pronunciara sobre el tema del tren y una pregunta que era la única pregunta que sí me gustaría que me contestaran que es que la oportunidad que se viene ahora con los fondos Next Generation va a ser prácticamente la última oportunidad que va a haber para acometer con dinero público inversiones en términos para resolver el problema de la movilidad que es uno de los principales problema que sufren los ciudadanos y problema relacionado con el medio ambiente porque somos eso es la principal fuente de emisión de CO2 ¿qué proyectos el gobierno de Canarias y el cabildo de Tenerife van a presentar que ya estamos hasta el 2023 creo que es el escenario estamos ya finalizando el 2021 ¿qué proyectos en este momento se van a presentar por parte del cabildo y del gobierno a los Next Generation que resuelvan el problema de la movilidad en Tenerife gracias bueno yo por el a resultas de la pregunta del tren el tren a mi juicio el gran problema que tiene es la gran inversión la enorme inversión que hay que realizar en este caso el cabildo hemos reconocido que no tenemos capacidad para realizarla estamos hablando de 2.200 2.300 millones no tenemos capacidad financiera para ejecutarla pero bueno sí que ha surgido una oportunidad en este caso de que con fondos europeos fondos nacionales fondos regionales bueno ahí se está un poco hablando de las posibles combinaciones inversoras hay mucho interés por parte del gobierno de Canarias en los trenes sí creo yo que no es incompatible una cosa con la otra el tren con el transporte por carretera de hecho el tren lo que nos ofrece es la posibilidad de escalar rápidamente es decir si crece más la población y hay que transportar más personas un tren más se soluciona rápidamente es capaz de transportar muchísimas más personas y no ocupa y no tiene problemas de saturación como ocurriría rápidamente con las carreteras y el tema del mantenimiento que tanto menciono realmente en los proyectos que se han los análisis que se han realizado con el tren de su puesta en marcha de su operatividad se cubre perfectamente con los con los con las aportaciones en este caso de los usuarios que igual que ocurre con las guaguas y con la política de subvenciones actual del cabildo no sería un esfuerzo extra porque al final lo que estaríamos es a lo que realmente queremos desde el cabildo y bueno de todas las administraciones públicas que es seguir aumentando el número de usuarios del tren no es el tren si tengo que dejarlo claro no va a solucionar los problemas de los atascos de la autopista del sur va a contribuir nosotros del estudio que hemos hecho un estudio centrado en la zona sur de las distintas alternativas que había realmente lo que te venía a decir al final es que venían a ser con el crecimiento previsto porque ahí si entraba un poco los crecimientos poblacionales y de actividad económica del sur harían falta ambos y aún así serían insuficientes es que volvemos otra vez al tema de la capacidad de adecuar las infraestructuras al ritmo de crecimiento de la población y realmente llegan en este caso el tren nos ofrece la posibilidad de escalar y de satisfacer crecimientos poblacionales mayores por lo tanto nosotros si apostamos siempre y cuando consigamos la financiación ya lo digo el cabildo no tiene capacidad financiera el plan territorial de ordenación del sistema aviario del norte de la isla está sin aprobar para poder implantar el tren del norte primero habría que aprobarlo no he aclarado yo soy partidario del tren del sur del tren del norte no el tren del norte me parece absolutamente inviable hay una última pregunta aquí de antonio hernante bueno se han desde mi área se han presentado diversos proyectos estamos en espera de aprobación por parte del gobierno algunos se han presentado también a través del gobierno de canarias en total coordinación con el gobierno de canarias y bueno hay de todo tipo algunos que como estos proyectos son de digamos de fomento del transporte público pues van en ese sentido en otro sentido son proyectos también pues para toda la parte de el desarrollo tecnológico del transporte a la demanda que estamos realizando de de potenciación del transporte público y esperamos que en algún momento a lo largo ya de este año yo creo que este año ya se sabrá tendremos tendremos conocimiento de cuáles han aprobado porque esto es una competición entre todo proyectos de toda España de de ver cuáles cuáles son más considerados satisfactorios y cuáles y cuáles no hay algunos que creo que tienen muchas posibilidades todos los que tengan que ver con la digitalización yo creo que ahí hay bastantes posibilidades porque es algo que por lo que apuestan fuertemente este tipo de proyectos y luego hay otros que bueno que dependerá un poco de la competencia que haya nacional entiendo que hay los grandes proyectos de ferroviarios de conexiones en con otros países pues tienen ventaja sobre nosotros en el gobierno de Canarias en particular en la dirección general de infraestructura viaria no vamos a optar a nada de proyectos de new generation desde el punto de vista que nosotros tenemos un desafío sobrehumano que es gestionar 250 millones de euros de convenio de carreteras en el plazo de tiempo que nosotros tenemos y no queremos que nos aparte nadie del objetivo de tener cerrado el anillo insular o por lo menos planificado para que en un plazo de 6 máximo 8 años el anillo esté completamente terminado y no queremos más recursos porque vamos a ser incapaz de gestionarlo queda una última pregunta comentario Antonio Hernández dice una observación histórica los coches piratas Santa Cruz Laguna resolvían la movilidad también los coches propuestos en Venezuela ¿no sería útil aquí? se refería al antiguo sistema de transporte que había en esta isla en los años 70 en el que iba un taxi compartido que iba recogiendo por todos los pueblos a las personas que previamente le llamaban y tenía que salir a las 2 de la mañana para llegar a Santa Cruz a las 8 de la mañana quizás yo ya soy un poco mayor porque lo viví y además tuve familiares míos que ejercían esa profesión en mi pueblo que es Adé y se movía era una población que no sé si en la isla llegaría pues no sé en los años 60 que podrían haber 100.000 habitantes en Tenerife te lo digo ahora en el año 1960 había 387.000 bueno pues para 380.000 pues podrían haber 100 licencias en toda la isla no creo que hubieran más y todo el mundo se conocía llamaba por teléfono al taxista y iba recogiendo por todas las paradas eso ahora se llama Uber y bla bla me parece un tema un poco melancólico yo lo recuerdo con bastante cariño lo usé porque lo usaba para venir de Santa Cruz porque me tocó estudiar en Santa Cruz mientras que mi familia residía en Adé y me parece un tema un poco melancólico me queda una última antes de nada estos días la ministra del ramo ha hablado de la tarificación de cobrar por las autopistas en España para el mantenimiento y ayer se dio una conferencia aquí sobre los ejemplos de las carreteras que se están haciendo las carreteras inteligentes digamos los carriles Busbao añadirles también el pago por uso que opinión tenéis es la última nos quedan tres minutos para cerrar a los cuatro muy breve en Canarias eso es ilegal en Canarias eso es ilegal la ley de carreteras Canarias impide el peaje en las carreteras yo añado que aunque aunque no lo fuera no estaría no estaría a favor ya pagamos el mantenimiento a través de los impuestos creo que ahora te van a cobrar dos veces por lo mismo no estoy nada a favor del cobro de los peajes bueno yo sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo no en pagar por usar la carretera sino en pagar por contaminar es decir si yo voy en un coche yo solito pues creo que tengo que pagar más que si voy en un coche con cuatro que yo entiendo que la filosofía de estos impuestos van por ahí en un gran atasco me habilitan un carril en el que yo pago para utilizarlo y el nivel de pago va en función de si tengo un coche eléctrico o si voy cargado de gente en esa tarificación sí en peajes para pagar la carretera y el mantenimiento desde luego no coincido con ambos no lo tengo de todo claro parece ser que esto ya en el tema de los peajes para entrar a las ciudades parece ser que es el único método que desincentiva el coche dentro de la ciudad de lo que están hablando de las carreteras es otro asunto pero bueno yo sí creo que tenemos que ir hacia una transición ecológica lo más justa posible o sea que no sea cargar económicamente porque lo que implica es que a los sectores más no sé si decir desfavorecidos o con más problemas económicos es a los que vas al final a perjudicar porque el que no tiene problemas económicos seguirá haciendo su vida igualmente y estarán compitiendo en desigualdad con desigualdad de oportunidades bueno muchas gracias a los participantes en la mesa por haber aceptado este reto y esta invitación y este reto se ha pasado hora y media larga de debate con mucha rapidez y yo casi sin más levantamos la sesión muchas gracias por la invitación gracias a todos gracias gracias gracias